En el complejo judicial de Chinandega se reportaron algunas fisuras en sus paredes, como consecuencia del terremoto ocurrido en la franja del Pacífico de nuestro país. En una entrevista realizada al licenciado Marvin García, administrador de los juzgados, este manifestó que ya se realizaron los estudios necesarios para verificar si el lugar no presenta ningún riesgo para continuar utilizándolo como juzgado. Lo que se hizo fue hacer una inspección por mi persona y sí, efectivamente, en aquel momento se notaban fisuras, lo que consideran los especialistas, los expertos en la materia. Y a estas alturas está más agritado con la situación del día lunes, pero lo que ellos diagnostican, entonces para eso yo, al informarle a mi jefe, que sería el licenciado Berman, él inmediatamente desplegó un equipo de ingenieros, compuesto por tres compañeros, los que se hicieron presentes en horas del mediodía. Y con sus técnicas, pues ellos determinan que lo que está, lo que se ha dañado es el enchapado, pero la resistencia en cuanto a los pilares se mantiene. O sea, pues no hay mayores peligros y se dice pues que no hay riesgo en este momento. Sí, que por el movimiento que tiene el sismo, eso afectó lo que es el decorado. García recalcó que se trabaja para dar inicio a la obra de construcción del nuevo complejo judicial, el que estará ubicado en las afueras de la ciudad carretera Belén. Con la llegada de la doctora Juana Méndez Pérez, ha sido una de las necesidades de mayor prioridad que ha considerado y muestra de ello es que ya se tiene pues tres manzanas de terreno donde se va a ubicar el complejo judicial y se está, pues por el momento se está, o se está diciendo que ya para el próximo año comenzaría la construcción. ¡Gracias!